Esperábamos alguna novedad, comparecencia urgente, cinco minutos antes de cerrar el registro. Se ha dicho lo de siempre. Presos y que no van a apoyar los presupuestos del Estado. Yo esperaba algo más, alguna novedad. No sé, hay una información de que van a convocar huelga de médicos para final de mes. No sé, a lo mejor usted tendría algo que decir. No, pero de eso no. Ustedes han dicho que van a devolver la paga extra a los funcionarios en el 2027. Pero de eso no tiene nada que decir el señor Torra, hombre, por favor. Sale usted de aquí a defender a Otegi. Usted es el defensor de Otegi. Usted ha renunciado a defender a más de media Cataluña porque nos ha cambiado por Otegi. Por Otegi nos ha cambiado el presidente de la Generalitat. Ni una mención a los 850 muertos de ETA. Ni una. Ni una mención a los 2.000 heridos de ETA. Ni una. Ni una mención a los 300 casos sin resolver de ETA. Ni una. Aquí sale a defender a Otegi. Para eso abre usted el Parlamento. Tiene tres meses cerrado y hace una comparecencia urgente para hablar de Otegi y del Prusés. Creo que hoy ha metido lo de las hipotecas, pero que no engaña a nadie. Usted hizo la petición de comparecencia antes de que saliera la sentencia de las hipotecas. O sea, que no está aquí para hablar de hipotecas. Está para hablar de Otegi y para hablar de lo de siempre, del Prusés y ese anuncio de que no vayan a apoyar los presupuestos. Ya lo sabemos. Ya lo habían dicho. Ya sabemos que con ustedes, ustedes pueden decir una cosa muchas veces y luego cambiar. Pero vaya, en principio… En esto, fíjese usted, les había creído. No sé si me equivoco. Ustedes critican mucho la justicia española porque ustedes no la pueden controlar. La ley de transitoriedad jurídica, ese bodrio desde el punto de vista democrático y jurídico que ustedes aprobaron aquí, ¿sabe lo que decía? Sé que usted lo sabe. Decía que el presidente de la Generalitat iba a elegir a dedo a los miembros del Tribunal Supremo. Usted va a dar lecciones de independencia judicial cuando ustedes lo que querrían es elegir a dedo a los miembros del Tribunal Supremo de esa hipotética República Catalana. Además, no tenían ni que ser jueces, que podían ser licenciados en derecho a miguetes del presidente. Ya tenemos un Tribunal Supremo. Decían más, decían. Los decretos leyes del Gobierno no iban a ser sometidos a ningún tipo de control judicial ni parlamentario ni político ni nada. Ole, ya no solo es que no hay independencia judicial, sino que quitan directamente la capacidad de la justicia. Decían otra cosa en la ley de transitoriedad jurídica, estos señores. Decretaban la impunidad absoluta para ellos y para sus compañeros. Ole. ¿Y salen aquí a dar lecciones de qué? De independencia judicial. ¿De que no le gusta la justicia española? Menos mal. Menos mal que nos ha puesto en marcha su justicia. Menos mal que estamos en el siglo XXI en la Unión Europea y que no les dejan ustedes hacer las barbaridades. ¿Sale aquí a quejarse de que el Gobierno no ha podido presionar lo suficiente a la Fiscalía para cambiar la acusación? ¿Se quejan de eso? Porque eso es lo que ustedes harían. Si es que en el fondo se han quitado la careta, les tenemos que agradecer la enorme sinceridad. Ustedes querrían llamar al fiscal y a los jueces y decirles a estos señores son amigos míos, a estos ni tocarlos, que son políticos. Y como son políticos, pues tienen impunidad. Eso es lo que a ustedes les gustaría. Pero por suerte estamos en un país de la Unión Europea. ¿Ustedes han votado aquí? ¿Quién tenía que entrar o salir de la cárcel? Pero ¿quiénes se creen ustedes para decidir quiénes tienen que entrar en la cárcel o quiénes tienen que salir? Y ustedes dicen, no, es que Europa nos dará la razón. De momento no mucho. ¿Usted viene aquí a indignarse como defensor de Otegi por una sentencia contraria a una sentencia española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Según su criterio, esa sentencia ya significa que España ya no tiene un sistema judicial moderno y aquí no hay democracia. Pues le voy a dar una mala noticia, señor Torra. España tuvo en el año 2017 seis sentencias contrarias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seis. Ojalá no hubiera sido ninguna, pero tuvo seis. ¿Sabes su país de referencia ahora mismo en términos judiciales, que es Bélgica, cuántas tuvo? Trece. Con once millones de personas y nosotros cuarenta y siete. Millones de habitantes. O Alemania, ese país donde ahora le leeré un trozo de la sentencia, que creo que usted no se ha mirado, pero Alemania tuvo dieciséis sentencias contrarias. Según su criterio, si España no es una democracia, porque ha habido esta sentencia que usted como defensor de Otegi, que parece el abogado de Otegi, sale aquí a defender, pues entonces Bélgica no sé ya lo que le parecerá, ¿no? Que tiene más del doble con solo once millones de habitantes. Pero es que le voy a decir más, porque usted hay una cosa que no se ha leído. Y es importante leer. Es importante leer. Sí, sí, sí. Le voy a leer una cosa que ustedes no han leído seguramente. Y que, ojo, a quien solo se informe por TV3 que va a escuchar una cosa que le va a provocar un cortocircuito mental, ¿eh? Atención, atención. Sentencia que deniega la extradición del señor Puigdemont por el delito de rebelión, pero que aprueba la extradición por delitos gravísimos como malversación, ¿no? Atención. No se puede denegar la entrega de Puigdemont por el hecho de que el reclamado se considere objeto de una persecución política. Punto. Atención, ¿eh? No existe tal persecución, señores que se informan únicamente por TV3. Sentencia que deniega la extradición por rebelión y que aprueba la extradición por malversación. No existe tal persecución. Bien, leo otro párrafo. No puede afirmarse que el acusado, Puigdemont, en caso de ser extraditado, se vería sometido a persecución política. Es decir, que el reino de España le quisiera condenar únicamente por sus ideas políticas. Es importante leer, señor Torra, comprensión lectora, leer. No existe tal persecución. Supongo que alguno está diciendo, no puede ser, si esto yo no lo he visto en TV3, si esto en Cataluña Radio no lo han dicho, ¿cómo puede ser? Sí, ustedes viven una realidad paralela en la que Europa condena a España. No, el Consejo de Estado salió el otro día a avalar el sistema judicial español y, concretamente, el caso de los presos del Prusés. ¿Sabe una cosa que sí que se ha condenado en el Parlamento Europeo? Que no ha sido el sistema judicial español. Los artículos xenófobos y racistas del señor Torra. Eso sí que se ha condenado por los grupos parlamentarios europeos. Claro, ustedes dirán, hay que ver cómo puede ser que no nos den la razón en Europa, si las evidencias están claras. Ustedes lo tendrán que tener tan claro todo. Viendo todo el día TV3 dirán, qué raro que Europa condene los artículos del señor Torra, que no tienen nada de malo, según ustedes, y no condenen a la justicia española. Se van a llevar una frustración colectiva a ustedes que, de verdad, me da incluso lástima. Porque ustedes viven en una realidad paralela. El sistema judicial español puede tener muchas, muchas cosas a mejorar, muchas. De hecho, nosotros proponemos algunas. Algunas que ustedes, Convergencia y Unión, no han propuesto en la vida, ni Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Garantizar más independencia a la Fiscalía, no elegir a dedo a los miembros del Tribunal Constitucional, cosa que Convergencia y Unión se ha llevado toda la vida enchufando allí a su gente. De eso no se han quejado nunca. ¿Por qué? Porque mientras ustedes la controlaban, les gustaba. Pero ahora que ya no la controlan, quieren crearse una propia para controlarla ustedes, que es su objetivo. Por eso no puede dar aquí ninguna elección de independencia judicial, señor Torra. Otro revés en Europa, porque ellos dirán, ¿cómo puede ser que en Europa nos den la razón? Es que en Europa le han echado de ALDE a su partido. El señor Tremosa, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuando entramos en ALDE? No vamos a permitir que Ciudadanos entre en la familia de los demócratas europeos. Lo vamos a impedir. Pues al final al que le han echado, out, dog, es a Tremosa y a los suyos. De ALDE. Fuera, fuera, fuera. Por eso le digo, en serio, que desde el punto de vista humano casi que me da un poco de lástima, porque ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Porque se creen sus propias mentiras. Salgan de la mentira del procés, salgan de la mentira de TV3. Es legítimo criticar una decisión judicial. Es legítimo que las familias que están en prisión quieran estar con sus familias. Es legítimo, es entendible. Pero lo que no es legítimo es que ustedes quieran crear una justicia para controlarla ustedes y que se quejen de que la que hay ahora no la controlan. Eso no es legítimo. Y sobre todo, señor Torra, usted ha hecho aquí otra vez, no es novedoso, pero ha hecho otra vez aquí una amenaza que yo simplemente les pido que concrete. ¿Qué significa que no van a aceptar las sentencias? ¿Qué significa? ¿Van a atacar a los jueces? ¿Van a asaltar a los tribunales? ¿Van a dejar que asalten el Parlamento? ¿Nos van a perseguir a nosotros? ¿Van a ocupar el aeropuerto? ¿Qué van a hacer? ¿O es una gran manifestación? Porque ¿sabe lo que le va a pasar a usted? Que los suyos, a los que usted se está calentando en la calle, a los CDRs y a los comandos y todo esto, cuando usted quiera decir que van a hacer una manifestación, le van a decir una manifestación de que vamos a hacer algo más contundente. Y a usted le van a pasar los comandos por encima, las masas calentadas por usted. Aquí no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Porque un demócrata normal recurriría, se iría a instancias superiores, pero claro, viniendo de usted, es que no sé qué esperarme. Sea valiente y responda. Aunque me parece, ojo, que creo que ni va a salir el presidente a responder. No va a salir ni a hacer la réplica, señor Torra. Ahora, luego habla usted de diálogo, ¿qué diálogo? Diálogo con los presidentes de grupo. Responda a esta pregunta porque de lo que pasa en Cataluña, usted será el último y el único responsable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada.